Hola, buenos días a todos y, bueno, primero quería agradecer al Grupo Operativo de Madera y Construcción Sostenible del Instituto de Ciencia de la Construcción Eduardo Torroja por habernos dado la oportunidad a Vía Ágora en la presentación o en la exposición desde nuestro punto de vista sobre la industrialización y la edificación modular con madera. Bueno, en principio, pensando un poco de qué forma podríamos aportar algo al Grupo de Trabajo sobre Madera que está lleno de profesionales y en los que, bueno, pues nosotros realmente venimos más a aprender que a contar, ¿no? Así que creo que podría ser interesante explicar el punto de vista de un promotor inmobiliario respecto a la industrialización o, bueno, pues el uso de la madera estructural en edificios de edificación residencial, ¿no? Es un poco a lo que nos dedicamos en Vía Ágora. Bueno, pues primero, algo muy obvio, ¿no? Que es comentar que cuando nosotros pensamos en un proyecto y vamos a pensar el sistema constructivo con el que vamos a desarrollar el mismo, a partir del proyecto básico y, desde luego, sin duda ninguna, cuando estamos en proyecto de ejecución, a día de hoy sí que tenemos cuatro materiales por tanto. Es verdad que el grafeno descubierto en el año 2004 a día de hoy todavía no se puede desarrollar de forma masiva y de forma estructural, pero sí que es verdad que tenemos el ojo puesto en él, ¿no? Como un desarrollo de material portante, cuarto material portante de desarrollo futuro, ¿no? Pero ahora mismo nos basamos en quitando el grafeno en estos tres materiales portantes que son los que utilizamos en edificación, ¿no? Sobre todo en edificación residencial, que es a lo que nos dedicamos desde Vía Ágora. Y es verdad que el hormigón, bueno, pues empieza a desarrollar, tiene una patente de 1854, donde, bueno, pues empieza a desarrollar de forma masiva el uso de este material como parte estructural de la edificación. Bueno, pues unos años antes, en 1843, bueno, pues aparecen los perfiles laminados en caliente a partir de un proceso también patentado, pues, de recuperación del calor de estos hornos, de tal forma que es un proceso ya, bueno, pues un poco democratizado que se puede empezar a utilizar. Y tenemos los paneles de CLT que, bueno, se empezaron a usar en el año 1947, ¿no? Entonces, realmente, la madera lleva un siglo de retraso, ¿no? Es verdad que es un material mucho más, es más antiguo, que se ha usado toda la vida, es de materia de toda la vida, ¿no? La madera es uno de ellos. Pero sí que la creación de esta madera técnica o tecnológica, con todas las prestaciones que tiene, pues lleva un siglo de retraso respecto del hormigón y el acero, ¿no? Y es un poco, yo creo, el caballo de batalla, ¿no? O lo que tenemos ahora mismo que pugnar un poco por el uso de este material, ¿no? Bueno, pues creo que grupos de trabajo como este, al que tenemos que agradeceros, es, bueno, pues el, no sé, quitar los mitos, ¿no? De la madera como material estructural, ¿no? Creo que esos cinco mitos, si buscas madera estructural, aparecen en, bueno, pues un montón de foros y en un montón de grupos estas inquietudes, ¿no? La estabilidad dimensional, que es un material o no duradero, resistencia al fuego, que si es un material antiguo y que hay ahora materiales más modernos, o que se utilizan construcciones, bueno, pues de escaso nivel, ¿no? De bajo nivel. Y, bueno, creo que efectivamente por medio de la divulgación, todos estos mitos van cayendo por su propio peso. Esta ya empieza a ser manida las iglesias noruegas, ¿no? Que tienen mil años de antigüedad. Y, bueno, creo que cuando entramos un poco más los promotores en pensar de manera seria ya el uso de madera estructural, pues nos surgen otros dos problemas a nivel técnico, ¿no? Que es el ruido, sobre todo, y, bueno, pues las vibraciones, ¿no? Las bajas frecuencias. Y al final, bueno, pues cuando hablas con expertos en la materia, dicen que todos estos, estas dudas o estos criterios, que a priori podrían parecer desventajas y que no lo son, bueno, pues se limitan o se contrarrestan con la tecnología y con el diseño, ¿no? Que con estos dos grandes grupos somos capaces de hacer unas edificaciones con muchas ventajas sobre otros materiales y, bueno, pues que son duraderas y que cumplen el código técnico y tienen unas prestaciones mejoradas respecto de otros materiales portales. Bueno, pues ya basándonos en esto y sabiendo que la madera es un material que podemos utilizar de manera recurrente en las construcciones residenciales, bueno, pues sí que me gustaría ver un poco una definición de los sistemas donde la madera podría estar incluida en industrialización, tanto en sistemas 2D como en 3D, que realmente compiten en calidad y en precio, bueno, pues con los sistemas existentes, ¿no? En sistemas 2D, aquí estamos viendo, tenemos sistemas de hormigón, donde tenemos, bueno, o bien un sistema que utiliza pilares lineales y luego forjados de los alveolares, los similares, que son ya panelados en 2D o que directamente tiene la parte de la estructura vertical en paneles portantes y luego los forjados igualmente. Igual tenemos el acero y además el acero dividido en estructura laminada en caliente como hemos visto anteriormente y también conformados en frío y en madera, pues en sistemas bidimensionales, tenemos, bueno, pues entramados de madera, como vemos en la foto de la izquierda, y paralelados de CLT, que bueno, pues como en hormigón pueden ser en soluciones de sustentación vertical y también en hormigón horizontal. Estas fotografías ahora mismo, bueno, pues son de obras existentes en España y obviamente, bueno, pues la madera está andando, bueno, pues ya de manera importante en los procesos de construcción. Y luego en sistemas tridimensionales utilizados sobre todo para edificación unifamiliar, aunque ya también se empiezan a hacer estudios en plurifamiliar, en edificación en altura, pero sí que es verdad que a lo mejor estamos hablando de cuatro alturas, cinco como máximo, ¿no? Bueno, pues también tenemos esos módulos tridimensionales que pueden ser, pues, en dramados ligeros, en CLT, en laminados, bueno, pues, un poco todas las características de los diferentes sistemas constructivos que utilizamos en madera, ¿no? Entonces, todas las ventajas, yo creo que vuelvo a decirlas aquí, porque frente a lo mejor a sistemas de hormigón o de acero, la flexibilidad, la ligereza, los espesores, ¿no? Porque si hablamos, por ejemplo, aquí en edificación tridimensional, cuando tienes módulos portantes que tienen una base y que tienen un techo y duplicas muchas veces techos y en esquinas de panel de módulos, fabricas, o sea, duplicas o incluso en cuatro módulos unidos, duplicas por cuatro la capacidad portante de la edificación, el tener una estructura ligera, pues, facilita mucho, bueno, pues, esos espesores y esa pérdida de superficie útil, sobre todo en edificación residencial, ¿no? Por lo cual, si tenemos ahora mismo todos estos sistemas, hemos visto que a través del diseño y la tecnología somos capaces de implementar estos sistemas, deberíamos, bueno, pues, pasar ahora mismo a una fase del uso masivo de la madera, ¿no? Y yo, bueno, pues, he intentado analizar un poco la situación actual ahora mismo del sector y por qué los promotores a día de hoy todavía no nos lanzamos con todas estas ventajas al uso de madera estructural para las edificaciones residenciales, ¿no? Bueno, pues, he analizado unos datos de fabricación de los materiales portantes, bueno, por los que me estoy recibiendo todo el rato. Y, bueno, pues, según los datos de la industria de la fabricación del cemento, en el año 2018, la fabricación del cemento, y eso que hubo una caída, bueno, se fabricaron aproximadamente unas 17,26 toneladas de cemento para el uso de hormigón, tanto en obra de edificación como en infraestructura, ¿no? Bueno, son 17,26 millones de toneladas de cemento y ahí vemos un poco en ese mapa a la derecha que, bueno, pues, las fábricas de cemento que hay, bueno, pues, en todo el territorio nacional y como todo eso, pues, bueno, pues, ayuda a que el uso masivo del hormigón esté disponible para cualquier promotor, ¿no?, que quiera utilizarlo en cualquier momento en sus proyectos de edificación. Lo mismo nos pasa con el acero. Sí que es verdad que el acero va descendiendo, tiene una caída también como material portante. En el mapa volvemos a ver un poco las acelerías más importantes que tenemos en el panorama nacional. Y en este caso estamos hablando de 14 millones de toneladas también en el 2018, ¿vale? Tiene una caída, pero aún así, bueno, pues, es un uso muy democratizado del material y muy disponible para cualquier fabricante, cualquier montador y cualquier promotor que quiera utilizarlo en sus obras edificatorias. Pero no nos pasa lo mismo cuando hablamos de la madera. La madera, por un poco hacer el símil con el mapa, ese mapa son de las edificaciones que se han hecho en madera en España, ¿no? No de fábricas de CLT ni de fábricas de madera, sino simplemente, bueno, pues, edificios que han utilizado estructuras portantes de madera a nivel nacional. Al final, ahora mismo hay dos fabricantes, bueno, de cierta envergadura en España, como son Egoin y Fuste Sebastián. Y Egoin en su web, bueno, pues, dice que aproximadamente realiza unos 250 proyectos anuales, sin especificar, porque entiendo que en esos proyectos, bueno, pues, serán edificios completos con estructura de CLT, habrá cubiertas únicas y especialmente, a lo mejor, de vigas abinadas. Bueno, pues, yo creo que un poco de todo el dossier de productos que tienen, unos 250 productos. No he encontrado en la web de Sebastián cuántos productos puedo hacer al año, pero entiendo que, bueno, algo menos, ¿no? Me voy a inventar un poco los números, pero por hacer un poco una progresión de, bueno, pues, de la capacidad de CLT disponible en España, ¿no? Imaginemos que, bueno, que estos 200 y 250 proyectos que hacen las dos compañías juntas, vamos a pensar que el 80% es para edificación residencial en altura. Por ir a un escenario optimista, ¿no? Que serían, bueno, entre las dos empresas, unos 360 proyectos al año. Entiendo que el uso de estos proyectos, o cuando entramos en el mapa aquí, que tenemos a la derecha, los proyectos no son demasiado grandes, tienen un tamaño medio. Y vamos a poner que estos proyectos, dentro de los niños, pudieran ser, de cada uno de ellos, de una media de unas 100 viviendas, ¿no? Por proyecto. Estaríamos hablando de una capacidad de 3.600 viviendas al año, ¿no? Para fabricación en estructura de madera. Si apareciese, en el mejor de los casos, un fabricante a nivel nacional que duplicase la producción y que es lo mismo que los dos anteriores juntos, estaríamos hablando en el escenario más optimista que podríamos tener, bueno, pues, una capacidad de fabricación de 7.200 viviendas al año. Según los datos publicados por la Asociación de Promotores, se prevé que para el año 2020, en España, se construyan unas 150.000 viviendas de obra nueva, ¿vale? Teniendo en cuenta que en los años del boom de la construcción, en el año 2006-2007, llegamos a cerca de los 900.000 proyectos, parece que 150.000, entre 100 y 150.000 parece una cantidad, bueno, razonable, ¿no?, de vivienda de obra nueva. Y en el escenario más optimista que habíamos dicho de fabricación de madera española, ese total son un 4,8% del total de vivienda de obra nueva, ¿no? Por lo cual, pues, en este momento, la tecnología, que sí existe, pero no tiene una capacidad suficientemente instalada para poder, bueno, pues, suministrar viviendas de obra nueva a una, bueno, pues, a una escala importante en España, ¿no? Podemos tenerla de fuera de España, a nivel europeo, pero sí que es verdad que, bueno, en la progresión ahora mismo de la cuarta fase del Acuerdo de París, donde la reducción de emisiones y de gases de efecto invernadero va a ser importante y va a contabilizar muy probablemente también el transporte, ¿no? O sea, si tenemos una madera que tiene muchos beneficios a nivel de dióxido de carbono como sumidero, ¿no? De dióxido de carbono. Si en esa cuenta nos hacen, nos hacen tener en ese cálculo todos los gases de efecto invernadero que el transporte de suministro de ese material de alguna parte de la Unión Europea de España, pues, bueno, ahí tenemos que muchos de ellos, como el dióxido de carbono, el oxido de nitroso o el azonotroposférico, bueno, pues, provienen de la combustión de vehículos, por lo cual, en esa cuenta empezamos a pensar que tenemos que, bueno, pues, que tirar un poco de producción nacional para, bueno, para que esa huella de carbono realmente sea de bajo impacto. Por lo cual, la capacidad en España, 7.200 viviendas o escenario optimista, que es un 4,8%, pues, creo que, bueno, pues, un poco para atrás a los promotores a la hora de definir un material que no sabemos si va a estar disponible cuando queramos utilizarlo cuando empiece la fase de construcción, ¿no? Pues, bueno, creo que esto es un punto que tenemos que tratar porque la tecnología existe, pero sí que la capacidad instalada ahora mismo en España, pues, no parece la óptima para el nivel de construcción de obra nueva que queremos tener. Sin embargo, en la parte de diseño, pues, ya, bueno, se empieza a ver, bueno, pues, más formación, ¿no? Porque al final, cuando, bueno, pues, decides hacer un proyecto de este tipo, pues, buscas estudios de arquitectura, buscas técnicos, o bien que tengan experiencia o que tengan una amplia formación en sistemas de madera, ¿no? Y, bueno, pues, aquí, a través del blog de Toca Madera que un poco nos facilita mucho los datos, podemos encontrar este tipo de cursos. Habrá, habrá, probablemente, otros que sean cursos más puntuales, pero sí que estos cursos, bueno, pues, tanto más a nivel universitario o más cursos de especialización, ¿no? Son muy importantes y en este caso, por ejemplo, desde VIA Ahora y desde la Fundación Gómez Pintados y apoyamos el curso de construcción con madera de la Universidad Politécnica de Madrid, ¿no? En la Escuela de Montes y, bueno, pues, al final, sí que en ciertos puntos geográficos hay formación accesible para los técnicos que se quieran formar y ya empieza a haber, además, bueno, más charlas, conferencias, eventos y empieza a haber como más apetito de los técnicos y de los promotores por informarse, empezar un poco a desgranar el mundo de la madera estructural y cómo incorporar esos diseños en sus promociones, ¿no? Entonces, un poco, viendo la parte más de diseño y la parte de tecnología, bueno, pues, un poco nuestra propuesta es, bueno, empezar a trabajar con ello, pero nos encontramos con ciertos problemas a la hora de acceder, ¿no? Desde el mundo promotor a los conocimientos que tiene nuestra madera estructural. Entre ellas, bueno, pues, obviamente, una muy importante que es el ruido, el ruido, como hemos dicho, a día de hoy, si queremos un proyecto concreto, tenemos que contratar a un consultor de ruido porque no tenemos en código técnico una opción simplificada, ¿no? En el HL. Entonces, bueno, pues, esto creo que es también un escalón importante y un escollo a la hora de que un promotor se decida por, bueno, pues, por sistemas estructurales de madera y que facilitaría mucho el tener esta opción disponible para poder, bueno, pues, tener más cerca el uso de madera estructural. Sistemas completos, ¿no? Al final, un catálogo de componentes donde, pues, de manera clara y simple un promotor pueda decidir con técnicos especializados, bueno, pues, los tipos de sistemas que hay, porque es verdad que hablamos de CLT, hablamos de entramados ligeros, pero, bueno, pues, hay muchas otras, hay un abanico de posibilidades y de materiales que se pueden utilizar, pero, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Qué empresas lo suministran? Y, bueno, y no solo el material importante, sino aquí es exactamente igual de importante, bueno, pues, todo el tema de fijaciones, de cintas, ¿no? Que te pueden crear un sistema completo o, por lo menos, un catálogo compatible, ¿no? Donde, a lo mejor, no tengamos una marca concreta, pero sí un tipo de prestaciones y una serie de fabricantes de fácil acceso que nos puedan ayudar a comprometer un proyecto con estos sistemas, ¿no? Y luego, efectivamente, cómo esos sistemas se unen a una obra tradicional, ¿no? O a otros componentes de otros materiales importantes que no tengan que ser únicas exclusivamente de madera, ¿no? Sistemas mixtos, uniones a fábricas existentes, sistemas industrializados, ya, también normalizados. Entonces, bueno, pues yo creo que mejorando este tipo de criterios, bueno, pues el acceso a la madera por los promotores y por los técnicos, bueno, pues será mucho más fácil y romperemos muchas barreras que todavía nos quedan, ¿no? Para que realmente el uso de la madera sea masivo. Y un poco ya como resumen a, bueno, pues a todo esto, la propuesta sectorial un poco de las mejoras o del avance que creemos que tiene que haber en este sector, bueno, pues es promoción de las ventajas de los materiales de la madera que yo creo que esto ya se está realizando y, bueno, pues con bastante éxito. Promoción, igualmente, y desarrollo de la formación que como hemos visto también estamos en, o estáis en el camino de hacerlo. gestión forestal a gran escala, ¿no? Al final te sorprendes cuando te enteras que España es el segundo país con más superficie forestal, no con árboles, pero sí de superficie forestal. Entonces tenemos una materia prima y un, bueno, pues un territorio apto para poder ser una potencia, ¿no? En madera. Hace falta industrializar porque ahora mismo con la tecnología que tenemos disponible en España no es suficiente para dar confort al promotor a la hora de encontrar estos productos disponibles a nivel nacional. La opción simplificada, como hemos dicho, facilitaría mucho en temas de ruido. Catálogos de componentes, sistemas mixtos, efectivamente, para, bueno, para completar un poco las prestaciones de sistemas con otros materiales y conexión con obra tradicional. Y a nivel institucional, bueno, pues como propuestas de valor a la hora de facilitar el acceso a los sistemas sería el tema de las asociaciones o unificarlas o que haya una única asociación de referencia a la que dirigir los pasos por lo menos desde el punto de vista promotor para edificación residencial. La limitación en la construcción de gases invernaderos en el proceso constructivo no solo en el edificio terminado, sino en el edificio constructivo de tal forma que, bueno, pues en ese compendio de, bueno, pues de ticket máximo de uso de elementos que evitan gases invernaderos, la madera se vea obviamente beneficiada en el compendio total. y, mientras tanto, pues un, para iniciar ese, porque al final sí nos la pescadilla que se muerde la cola para democratizar un poco el uso de la madera estructural, bueno, pues un primer estímulo, un primer paso que puede ser temporal porque en el momento que se limiten los gases invernaderos ya no hará falta, pero sí, bueno, pues el uso para que un promotor pueda acceder al uso de madera estructural, bueno, pues ciertos estímulos como podrían ser reducción del impuesto del ICIO en las obras o el tipo impositivo o bonificando parte de la edificabilidad de la parcela o algún modo que ayude al promotor a dar ese salto y poder utilizar ya que la madera a día de hoy el acceso es más limitado y el precio es más elevado que los materiales importantes tradicionales, pues este estímulo inicial nos ayudaría a crear demanda y con esa demanda seríamos capaces de tener mayores ofertas e industrializar y gestionar bosques y demás. Bueno, pues, bueno, estas son un poco nuestras propuestas y nuestra apuesta firme por el uso de la madera en construcción residencial y, bueno, pues aquí entiendo que habíamos un debate importante y que, obviamente, estas y otros pasos habrá que ir dando adelante para, bueno, pues conseguir por fin los resultados diferentes que todos esperamos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.